Dile que esa noche que te dejo solita Dormiste en mi cama desnudita Todo fue lindo y ojalá que se repita Por aquí la gente disfruta Aparte de Cuba hay otra persona en otro país Venezuela, Colombia Los Oricua, Puerto Rico Bolivia, Bolivia A ver, voy a preguntar dónde está mi gente de Cuba Es que los pueblos no están entornados Tú vas a Europa y te encuentras en Cuba Tú vas a China y te encuentras en Cuba Tú te vas a ir listo y vas a montar un cameo Y el que te rente el cameo Por eso te quiero que yo digo Llego y digo ¿Qué bola hacer? ¿Qué bola hacer? Hace mucho tiempo Yo me puse esta canción que me gusta mucho Y no puedo hablar de cantar en mi concierto Porque la hice con mi hermano Janko Forever Al cual pido un aplauso para Janko Forever Por ahí está el asistente del Pollito Tropical Aplauso para Pollito Tropical El asistente de Janko Forever Cuando el sol Cuando tu ventana Y de mi yo y otro día A tu vida Cuando te pierdes y no me encuentres en tu alma Abrazándote Amándote Vamos a mirar una hora en el reloj ¿Cómo vas a hablar cuando te falto mi voz? Y te quedaré cuando te llamo Por eso me lleve Tiene como desierto Pa' que te dure mi amor Pa' que te dure mi amor Dice Ay por eso me lleve Quieres de como desierto Pa' que te dure mi amor Pa' que te dure mi amor Con el respeto a mi cubano Respeto a mi cubano Estamos en huevo a bris Levánteme la mano El que se sienta el cubano El que está por cada mesa El que se sienta el cubano De los pies a la cabeza Yo que me llamo Leniel Lo vivo de corazón Ya ando viajando el mundo Y te presento al reggaetón Al reggaetón cubano Pa' poner esto caliente Aplausos pa' de miel El reggaetón te comprimente Ay por eso me lleve Tiene como desierto Pa' que te dure mi amor Pa' que te dure mi amor Ay por eso me lleve Tiene como desierto Pa' que te dure mi amor Tiene como desierto Quince años en Miami Igual es mi la verdad Dicen que no soy de aquí Otros dicen que soy de allá Cualco andar a donde sea Lévateme la mano No importa que nací Y sigo siendo cubano ¿Ves? Ay, por eso quiero Déjame conmigo Pa' que te ríe, mi amor Pa' que te ríe, mi amor Pa' que te ríe, mi amor No estoy en Miami Estoy con mi cubano esta noche Alguien fue pa' mí Aplausos pa' las mujeres Pa' que nadie se asombre Pero un aplauso también Una bulla pa' los hombres Para todos los latinos Hoy voy a ir a la venta Le digo que voy a hacer Así que quiero dar ¿Ves? 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 ¡Gracias! 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 ¿Cómo canta lo bonito? ¿Qué te voy a hacer? No olvides con subir y bajar Y no te quedas en un No sé que te va a vivir Ay, ojalá, ojalá ¿Cómo dice? ¿Qué te voy a hacer? Ay, ojalá, ojalá ¿Cómo dice? ¿Qué te voy a hacer? ¿Qué te voy a hacer? ¿Qué te voy a hacer? ¿Cómo dice? Ah 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 Discurre una manera Discurre una incredible Chicos tú no me hacen Chicos tú no me hacen Chicos tú no me hacen y y y y y y y y y con un poquito a poquito, me quedaré contigo, voy a robar de todas las fechas al cumplir, y quedaré mi corazón con un motivo, que soy yo por tu amor. Aplausos, aplausos, vamos a ver este tema que dice así. Aplausos, aplausos. 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 por ahí, con mi hermano Micha, yo voy a sacar ahora, para toda aquella gente que un día tuvo y que ya no tiene nada, o que no tuvo plan y ahora tiene cantidad, y sabe que cuando no tiene cantidad, como tiene gente allá, pero uno dice, tu sabes cuando yo voy a saber quien me quiere, el día que yo no tenga nada, por eso el coro es más sencillito, el coro dice, sabes quien me quiere, quien me quiere esta, el día que no tenga nada, el día que no tenga nada, el día que yo no te quiere, el día que no tenga nada, el día que no están acá. Son balas de calomería, porque yo soy el yo, ya tuve. Son balas de calomería, porque yo soy el tuyo, ya tuve. Tú sabes quien me quiere, quien me quiere esta, el día que no tenga nada. Tú sabes que yo voy a seguir pegado porque yo soy de ley No con dinero, sin dinero, digo siempre bien ¿Qué te dice? Tú sabes que la motelía es lo que yo soy de tuyo ¿Qué te dice? Tú sabes que la motelía es lo que yo soy de tuyo Porque yo soy el tuyo Vamos a hacerlo Vamos a cantarlo Aplausos para Misha, mi gente, Misha, eh Misha Por el apoyo del interés Yo he sufrido Al que me enamora a un rey Pa' quitarle el castillo Dice No creo que aguante este dolor Este pobre corazón Juntos cuando quieras Mira que trato, trato Mira que lucha y lucho Tras que la dificultad Tengo lo tuyo en el mundo Ya sabes por qué Me parece que yo sí Tengo que detrás porque yo fine Tengo lo tuyo en el mundo Bueno, aquí he sufrido Tengo lo tuyo en el mundo Tengo lo tuyo en el mundo Sentió lo tuyo en el mundo Yo he sufrido Tengo lo tuyo en el mundo La vida es la mía ¡Vamos! Que me levanten las manos que continúan sin dinero Pero when they are in cen찮os ¡Vamos! Ya saben quién me quiere ¿Quién me quiere? La vida que no te caes La vida que no te caes La vida que no te caes ¿ Yo sin dinero, Ayr�? La vida que no te caes No sé qué pasará La vida que no te caes ¡Gracias! 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 Son muchos tus errores Me dicen que me amas y no sé Y has seguido muchas veces sin querer Déjame Toma sufrir contigo A lo mejor me duele hoy O a lo mejor mañana contigo Déjame A lo que tú quieras pero déjame Déjame esa felicidad Déjame que me quede Porque contigo no me voy a hacer A ti déjame A lo que tú quieras pero déjame Déjame tu felicidad Déjame que me quede Porque contigo no me quise Pero vamos a ir a hacer Loco con la mujer Con un signo con un biencito Lo mucho te lo que a ver En la orilla Que contigo no me voy a hacer En la orilla En la orilla En la orilla En la orilla Desde la orilla En la orilla En la orilla En la orilla Que dicen que la soledad y el tiempo lo borra todo Ahí déjame en solo El amor que me dijo no era perfecto Es un amor que me dijo no era perfecto Se me dio solo un papá de la moto Se me dio solo un papá de la moto De que lo que me sube en mi vida Ahí déjame, al no me pude a verlo déjame Si no se falleciera en mi lugar Lo que contigo no lo pueda hacer Ahí déjame, al no me pude a verlo déjame ¡Viva! ¡Gracias! 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 Seguimos escuchando la cuesta de tres. Gracias a todos ustedes por estar esta noche aquí en Chiarugabón. ¡A las 14 y 13! ¡Una bulla para la miña! Muchas gracias, hermano. Vamos a cantar este tema conmigo mi gente. Si me dieran escoger Os habría que decidir Pero ojalá que seas tú Hay solamente tú Siempre traigo algo más necesito Que me regale un momento bonito Me está robando toda la confianza Pobrito a poco Y yo me dice Me quedaré contigo Una roba de todas las flechas ha cumplido Y te daré mi corazón como un bolsillo Que solo por tu amor Yo sigo vivo Me quedaré contigo porque contigo estoy vivo Yo volveré a comer contigo así Pa' que me ande frío Contigo quiero la tía Contigo quiero la tía Contigo quiero la tía En los momentos que vivimos Vivo dando los oído Es lo único que pido Que es el pedo nuevo pido Y que los momentos de frío Sea mi mejor abril Yo me quedaré contigo No nunca me quedaré Aunque me ser y me bebé Ya un niño y yo te pidieron que mandes Sí, yo No soy del dinero Y te cuido como una flor No soy perfecto y contigo soy el mejor Y no me dejes sol sin tus besos, por favor Porque yo me quedaré contigo Voy a robarle todas las fechas a tu pido Y te daré mi corazón como contigo Que solo por tu amor Yo sigo vivo ¿Cómo dice? Mira Yo no te vendo ni te pregunto ni te regalo Pero tu ya es marcado Pero para ti yo soy bueno Con fantasma de malo Pero tú dijiste así Y tú me cogiste a mí Para ser feliz ¿Por qué? A que se me trae como más necesito Que solo por tu amor ¿Qué lo siento usted? ¿Cómo dice? Mira, eso es frío Voy a robarle todas las fechas a tu pido ¿Qué dice? Mira, eso es frío Y te daré mi corazón como contigo ¿Cómo dice? Que solo por tu amor Voy arriba Voy arriba Voy a robar de nuevo ¿Eso es frío? Allá Joder, en la Música No quiero mucho, no vamos por otro, vamos a tomar que dice el siguiente, adiós Una uña para mí Sabes que me gustó, que no es solo un sueño, que no me entreciste, derecho al menor Cuéntale, lo que pasó, fue tu fe Dile que esa noche, me quedo solita Dile que esa noche, me quedo solita Sinode, lo que pasó, que no hay giveniedad De mi vida Dile que esa noche, me quedo solita De mi vida, por otra manera local De mi vida, por otra manera apta Cuéntale, lo que pasó, fue tu fe Dile que yo soy tu personaje favorito Dile que reúno todos los requisitos Estas noches creo que no es bonito Que está tan rico que a ti me gusta el abrigo Que tú lo confías más no te lo olvides Dile que yo soy tu personaje favorito Dile que reúno todos los requisitos ¡Ustedes dicen conmigo, países! ¡Prepare! 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 Dile que reúno todos los requisitos 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 La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días Dile que esa noche que te dejo solita Dormiste en mi cama desnudita Todo fue digno y ojalá que se repita La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días